Estamos en Boston ahora y estamos a punto de irnos a Salem Salem es una ciudad muy conocida porque allí afuera de todas las películas que han hecho, en los años 1600 cazaban brujas ahí, entonces no solamente fue en Europa, también fue en Estados Unidos vamos ahora allá, vamos a aprender más el tema y nada, no perdamos el tiempo, vamonos para allá Salem es un pueblo muy interesante con un montón de casas antiguas que forman parte de la historia de los Estados Unidos en la entrada de alguna de ellas está escrito el nombre de la primera familia que vivió aquí en aquellas épocas una de estas casas es muy popular aquí en Salem y es necesario visitarla chicos, estamos en la casa más famosa de Salem y que dicen que es la casa más embrujada de Salem y se llama la casa de las brujas ahora, este lugar es muy famoso porque en las épocas de los 1600 cuando se estaban persiguiendo brujas aquí en Salem se estaban haciendo muchos juicios se estaban matándolas a las brujas un personaje muy conocido en este pueblo como un personaje político fue nombrado el juez que iba a encargarse de estos juicios en contra de las brujas y era Jonathan Corwin 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 que había sido casada antes era viuda y tenía cuatro hijos apenas se mudaron aquí los cuatro hijos se murieron se murieron enfermos ahora después tuvieron 10 hijos más 10 hijos son bastantes hijos 10 hijos más de los 10 hijos 8 se murieron han tenido estatística muy alta una estatística muy alta porque dicen 40% de los niños se morían a él se le murieron todos bueno quedaron dos vivos pero bueno la cosa es que en esta casa dice que se siente mucha energía mucho frío a veces voces de niños y cosas así que en realidad no hemos sentido bueno, no es noche en la noche de repente pero no hemos sentido ahora dicen que hace frío se sienten como como fríesito que va pasando por ahí que también no hemos sentido porque ya está haciendo bastante calor adentro creo que se han equivocado y han puesto por eso han puesto la calefacción bien alta está bien caliente adentro la casa es ahora enfocada en esa época del siglo XVII para que nos muestras como vivían en esa época en aquella época como la sala la cocina como vivían en esa época pero también hay artefactos también hay artefactos que fueron utilizados por brujas y entre ellos hay un muñeco de trapo que dice que le pertenecía a la primera bruja que fue asesinada aquí que era Bridget Bishop dicen que no le encontraban nada hasta que descubrieron que ella había enterrado un muñeco de trapo debajo de su patio en la tierra y le echaron la culpa y dijeron que ella era una bruja y la mataron pero la casa está muy bonita es muy interesante calientita calientita y suena la madera suena la madera como para que te ¡uh! caminando alrededor de Salem encontramos muchas tiendas de souvenirs con todo relacionado con las brujas incluso encontramos algunos médiums psíquicos gente que te lee las manos y cosas así en 1692 más de 200 personas fueron acusadas de brujería 20 fueron asesinadas aquí ya sea por la orca o de diferentes formas y este es un parque en memoria de ellos como pueden ver hay 20 asientos aquí alrededor con los nombres de las personas que murieron y flores encima es muy bonito las 20 personas fueron sentenciadas sin ninguna evidencia real aquí en Salem todo es conectado con brujas y miren esto es una tienda de bicicletas caminando hacia el museo de las brujas encontramos la estatua de la serie de televisión hechizada muy bien hecha llegamos al museo pero no nos dejaron filmar allí pero igual conseguimos algo para ustedes el museo estuvo muy chévere muy chévere la entrada incluye un tour y el tour se divide en dos la primera parte del tour es básicamente la historia de las brujas de la cacería de brujas que ocurrió aquí en Salem ok y la segunda parte es un poco más psicológica si es más como por qué todo eso empezó y como las brujas fueron antes y como están ahora como una evolución de brujas en el mundo en el mundo en general en el mundo y lo que es más importante y curioso es que brujas existen también hoy día solo aquí en Salem hay más de mil brujas y brujos en general hay más de mil imagínense es un montón que están trabajando aquí yo sabía esto chamba es chamba así que se acepta la chamba es chamba realmente nos hemos divertido grabando este video pero este lugar es muy acogedor muy bonito pequeño pero hay de todo aquí hay de todo entonces si les ha gustado el video por favor acá abajito hay un cajoncito rojo que todo el mundo lo ve cuando está ahí lo ve pues apriétalo ok suscríbete suscríbete al canal dale like al video y comenta comenta todo lo que quieras si han estado en Salem antes si tienen alguna idea de algo que se nos ha pasado comenten todo abajo todo comenten hasta la próxima semana hasta la próxima semana